Diciá guay, ni nadie en chan, pa' de nadie en ese momento, como antes de pechar, cuida más la negra, cuida más la negra, cuida más la negra, cuida más la negra, cuida más la negra. Es pa' vida, pide, que llega a rapar. A mí? Si la vida me da malo, yo la voy a topotar. Si la vida me da malo, yo la voy a pabilar. Si la vida me da malo, yo la voy a topotar. Si la vida me da malo, yo la voy a pabilar. Pum, pum. Diciá guay, diciá raggy, ni solón. Pum, poneme a ti, fingera, pum, pone a Telegram. Pum, pone a beso con más, diciá, combre, me te voy a. Poneeme a ti, fingera, se sonde, se combe. El mundo es una puta pa' todo lo que pagar. El que quiere, el que queda, y el que no tiene, se va. El que tiene, no va, y el que no le da, no le llora, pa' que nadie es pochama. Tanta manidad, y así está, y así está. Que te vengan a buscar, cuando no tienen ese ritmo que se viene a parar. Quien se va conmigo, quien quiere, se están los pochama. Tanta manidad, y así está, y así está. Casi en esa ciudad, el que tiene, se queda, y el que no tiene, se va. Pum, pum. Si. Una telegram. El que dice en esa ciudad, caga. Cuando estamos sin ruedas, me puse a considerar. Cuantos amigos tienen, el que no tiene, queda. Me da la gran ciudad, me puse a considerar. Cuantos amigos tienen, el que tiene esta verdad. Si la vida me da malo, yo la voy a espabilar. Si la vida me da malo, yo la voy a espabilar. Pum, pum. Esa guanta, esa raqueta, esa la. Pum, pone más difícil, que la compona te la gran. Si la vida me da malo, yo la voy a espabilar. Si la vida me da malo, yo la voy a espabilar. Si la vida me da malo, yo la voy a espabilar. Pum, pum. Yeah. ¿Cómo? Espabila, fide. Que llega, Raquel. Espabila, fide. Estoy durmiendo. Que llega, Raquel. No tengo tiempo. Espabila, fide. Ay, ahí voy. Que llega, Raquel. Espabila, fide. Que estoy soñando. Que llega, Raquel. Que te estoy viendo. Espabila, fide. Ay, voy, mi amor. Que llega, Raquel. Grita mi sueño. Espabila, fide. Que llega, Raquel. Que llega, Raquel. Que va bien. Ay, 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 ay. Ahí vamos, ahí vamos. Uno más, una caladita. Tombo, 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 Tombo. Los manilares, ellos Tombo. Menos han invertido, ellos Tombo. Déjame la vida, ellos Tombo. Tombo. Tombo, Tombo.